Avanzamos en la construcción de la carrera segunda. Ayer, en el día de ayer, hicimos el cierre de un importante tramo de la calle 31 a la calle 33. Allí se dejan las intersecciones de la calle 32 y 33 habilitadas para permitir la movilidad de los vehículos y para que puedan los comerciantes volumizar sus mercancías. En este tramo tenemos aproximadamente el compromiso de entregarlo en 45 o 50 días. Son dos frentes de trabajo que se van a aperturar allí en cada una de estas dos calles. Y, bueno, esto nos permitiría tener un avance, una vez terminadas estos dos tramos, un avance de la obra en un 70% aproximadamente. Recordemos que esta obra, en total, termina en diciembre. El compromiso con los comerciantes ha sido terminarla mucho antes a fin de no afectar las ventas de ellos en el mes de diciembre. Hemos recibido de parte de los comerciantes formales e informales con agrado estas obras. Y, bueno, el traslado de los informales, de los comerciantes que estaban apostados por la carrera segunda, se hizo de la mejor forma, con toda la colaboración de ellos. Aquí les agradecemos de antemano el poder estar de la mano, trabajando con la Administración Municipal, con la Alcaldía, en estas obras que de verdad van a mejorar y van a seguir permitiendo que nuestra ciudad siga creciendo y siga haciendo ese foco de crecimiento en el país. La carrera segunda, entre calles 35 y 36, ya está terminado. Estamos a la espera del mobiliario que va a ser instalado en esta semana. Y, de una vez estamos terminando tramos, estamos habilitando para poder rehabilitar el comercio en esas zonas que fueron, digámoslo así, cerradas por espacios aproximadamente de 45 o 50 días, que es lo que es que demoramos. Entonces, tramos que terminamos, tramos que vamos habilitando. La próxima semana estamos dando apertura al tramo de la calle 35 y 36 con carla de seguro. Esperamos ya haber entregado diciembre todo. Estamos haciendo un trabajo programado, consensuado, con cada uno de los actores que están en cada una de las cuadras, con los vendedores informales, con los comerciantes formales. Después del tramo que estamos interviniendo, de los dos tramos que estamos interviniendo ahora que son 31 a 33, nos vamos al tramo 34 a 35 y el último tramo a intervenir es el tramo entre la calle 33 y la calle 34. Y esperamos que para el mes de noviembre estemos ahí, ya trabajando de acuerdo a lo que tenemos en nuestro programa de trabajo.